último momento. Último momento. Último momento. En efecto, hace aproximadamente unos pocos minutos se acaba de encontrar, respecto aproximadamente de cinco meses de edad, esto en el departamento de Valle, exactamente en San Lorenzo, en un solar de baldío, donde ya las autoridades competentes están, pues, en el lugar coordonando la la el lugar de la escena, donde aún se desconoce cómo fue llevado este menor en este sector, donde las autoridades competentes estarán haciendo las siguientes averiguaciones sobre este lamentable hecho, donde nosotros estaremos brindando más adelante más información sobre este lamentable hecho que se ha suscitado acá en la zona sur del país. Adito, retornamos a Estudios Principales. Gracias a nuestro compañero Anderson.